Vamos a arrancar con eso la imprudencia, pues sí, no se puede decir de otra manera, del conductor de una patrulla municipal causó un accidente, un aparatoso accidente que pudo pasar a mayores, afortunadamente no, pero que dejó tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Aquí los hechos. Al menos tres lesionados, entre ellos una menor de edad que fue atropellada, fue el resultado de un fuerte accidente en la esquina de Juan de Palafox y Mendoza y 18 Sur. La patrulla BP-648 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo involucrada junto con un automóvil particular. Testigos de los hechos aseguran que la unidad de la policía no respetó la luz roja del semáforo y era manejada sin la sirena abierta, lo que generó el impacto contra otro vehículo y que la patrulla rebotara y se subiera a la banqueta en donde caminaba la niña rumbo a la escuela. En el lugar, los testigos pedían asegurar a los oficiales involucrados. Sus compañeros no lo quieren hacer porque ellos tuvieron la culpa, se pasaron el alto y aparte tienen manguerola de alto, para que no le vayan a cambiar el papelito a la señora del vehículo. Hasta el lugar llegó personal de Cruz Roja que se encargó de estabilizar a la menor, que quedó entre la patrulla y un auto estacionado. Durante algunos instantes, los ánimos subieron de tono, pues se limitó que los familiares de la menor estuvieran presentes en las maniobras. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el área de atención a víctimas del delito brindó el apoyo necesario a la menor lesionada, quien se reporta estable y fue valorada en una unidad hospitalaria. La dependencia argumentó que la patrulla se dirigía a un llamado de auxilio cuando ocurrió el percance. Informó además que por procedimiento, los conductores involucrados quedaron detenidos. Al respecto, el alcalde mencionó lo siguiente. Siempre, siempre es bienvenida la capacitación y la preparación. En la Academia de la Policía Municipal siempre estamos al pendiente de ello, desde que son cadetes. Y por supuesto, ya como integrantes de la corporación y de la policía están permanentemente en capacitación. No por una situación en este sentido se va a incrementar, sino insisto, ha sido permanente la capacitación por parte de la corporación. Los dos conductores involucrados se reportaron como lesionados. Para las noticias N+, Franco Arteaga. Pero eso no fue todo. La mañana de hoy un hombre resultó severamente lesionado luego de ser atropellado sobre la cartera federal Puebla Tlaxcala, esto a la altura del rastro municipal. Un testigo de lo ocurrido aseguró que el responsable de este accidente fue el conductor de una unidad de transporte público, mismo que se dio a la fuga. Hasta el lugar llegaron paramédicos de suma para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien tuvo que ser trasladado a un hospital para su debida atención médica. Severos daños materiales fue el resultado de un choque, otro choque, este entre un auto particular y una camioneta, la cual salió por cierto proyectada y terminó así, ahí, dentro de una clínica veterinaria. Los hechos en el Boulevard Sánchez Fontón y el Boulevard Mártires del 2 de octubre, durante las primeras horas de este jueves. El conductor de la camioneta particular perdió el control, impactando con el negocio y afectando la fachada principal, como observamos. La reja quedó destrozada, así también los vitrales del lugar. Los daños materiales fueron de consideración. Tras lo sucedido, hasta el lugar llegó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también gente de tránsito municipal, para atender esto. Este reporte, cabe señalar que la unidad quedó asegurada y responsable detenido para que pague por todos los daños ocasionados. Mientras tanto, dos automóviles particulares terminaron chocando en el periférico ecológico, en la parte alta del puente vehicular que cruza la recta Cholula. El exceso de velocidad provocó que el conductor del vehículo de color rojo perdiera el control de la unidad y terminara por impactar a la otra, esta de color blanco. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Estatal para abanderar el sitio y auxiliar a los automovilistas, quienes afortunadamente no resultaron lesionados. El saldo de este accidente, le digo, solo fue de daños materiales. Por favor, por favor, maneje con precaución. Y sí, por favor, de verdad, maneje con mucha precaución, respete las señales viales, salga con tiempo de su domicilio para acudir al trabajo, a la escuela, etc. Otro jueves este, también más accidentes. Varios accidentes se registraron la tarde de este jueves en distintos puntos de la zona metropolitana de Puebla. Uno de ellos se presentó en la avenida Reforma el 16 de septiembre, en San Andrés Cholula, donde paramédicos acudieron a brindar atención prehospitalaria a una mujer que sufrió varias lesiones tras caer de su motocicleta. Fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital para su atención. Por otra parte, en el periférico ecológico, a la altura de la recta Cholula, así fue como una pipa de agua arrolló a un automóvil cuando circulaban por el carril de alta. El choque provocó congestionamiento vial y policías del Estado acudieron a banderar el percance. Un choque más se dio en la incorporación al periférico ecológico, saliendo del fraccionamiento Los Héroes con sentido a Balsequillo. Ahí, tres vehículos se vieron involucrados. Para las noticias de NEMAS, Cristóbal Obato. En otros asuntos, en hospitales del sector salud, permanecen todavía hospitalizados, bueno, pues nueve migrantes que resultaron heridos, esto luego del accidente ocurrido el pasado domingo, en la carretera Coacnopal, en Oaxaca, y que dejó, aquí le informamos, un saldo de 17 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que de los 14 lesionados, nueve permanecen hospitalizados. De ellos, ocho están en el Hospital General de Tehuacán y uno en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. En tres de ellos, su estado de salud es grave. Respecto a los lamentables decesos que ocurrieron en territorio poblano, debido a este mismo accidente, el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, comentó que el cuerpo sin vida de una mujer ya fue repatriado, se tiene un traslado pendiente. Los demás pacientes ya se les pusieron sus aparatos ortopédicos o cirugías que requerían y pronto estaremos ya dándolos de alta durante la semana. Entonces tenemos nueve pacientes internados. En San Pablo, Xochimihuacán, se desplomó el techo de una vivienda. Las dos personas que habitaban este inmueble resultaron lesionadas. Dos personas de la tercera edad, por cierto. Este inmueble fue uno de los que quedaron, digamos, sentidos con daños, con grietas, debido a las explosiones de 2021. Dos adultos mayores resultaron heridos luego de que el techo de su vivienda colapsara en la calle Industria. En San Pablo, Xochimihuacán, la estructura no soportó y colapsó debido a los daños estructurales que presentaba. Tras la explosión de gas LP ocurrida en el mes de octubre de 2021, las grietas de la fachada dejaron al descubierto el interior de la vivienda y en el lugar solo se podía observar los restos de los escombros. De acuerdo con la autoridad, la casa ya presentaba daños que se hicieron aún más profundos y peligrosos con el paso del tiempo. Al lugar arribaron elementos de protección civil del municipio, quienes acordonaron la zona y realizaron la valoración del inmueble. En tanto, la pareja de adultos mayores fueron trasladados a un hospital debido a las lesiones que presentaban. Por ahora, la vivienda quedó acordonada y cubierta por una lona para evitar el ingreso de personas y así evitar nuevos daños por posibles desprendimientos. En cuanto a la salud de los afectados, se sabe que continúan siendo atendidos y se encuentran estables. Para las noticias Nmás, Franco Arteaga. Y ahora le muestro las condiciones en las que se encuentra esta casona. Esta casona que está ubicada sobre la 3 Oriente, casi esquina con el Callejón de los Sapos, allá en el pleno centro histórico de Puebla. Fue una de las edificaciones que sufrió daños por el sismo de 2017. Y a más de cinco años, la estructura sigue deteriorándose. Algunas partes de esta vivienda se han venido abajo, e incluso han estado a punto de caer sobre algunas personas que pasan por el lugar. En la fachada sobresalen ramificaciones, ya que la hierba ha comenzado a crecer entre los muros. A ese grado, el abandono. En los balcones hay pedazos de concreto que se han desprendido. Incluso se observan, vea usted, cuarteaduras. Los vecinos, por supuesto, hacen un llamado a las autoridades, también a los dueños o el dueño de este inmueble, para que intervengan antes de que haya una persona herida o una víctima fatal. Este hombre, de 59 años de edad, identificado con el nombre de Manuel, lamentablemente perdió la vida. Y la perdió cuando se encontraba en el parque que se ubica en la Nueve Sur y la Trece Poniente, en San Pedro, Cholula. Desde hace varios años, vivía en situación de calle. La mañana de este jueves, la muerte lo alcanzó. Las personas que caminaban por el lugar dieron aviso a los números de emergencia. De inmediato, elementos de cuerpos de socorro se trasladaron al lugar para brindarle apoyo. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al sitio, pues el hombre, desgraciadamente, ya no tenía signos vitales. La zona fue acordonada. Se informó a la Fiscalía para que su personal realizara las diligencias de ley. Los familiares del Oxiso, al presentarse en el sitio, informaron que, lamentablemente, sufría de alcoholismo desde hace mucho tiempo. Que descanse en paz. En los últimos días, aquí le hemos informado, varios incendios forestales activaron todas las alarmas en el estado de Puebla. Afortunadamente, ya fueron controlados o sofocados totalmente. En Puebla ya suman 700 hectáreas afectadas por los 84 incendios atendidos en lo que va del año. Así lo dio a conocer la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, al señalar que al ser un año seco, las condiciones son favorables para este tipo de siniestros. Este año es un año muy seco y el año pasado también fue un año seco, entonces la virulencia de los incendios está haciendo que corra el fuego con mucha velocidad. Hasta el pasado miércoles, el Centro Estatal de Manejo del Fuego tenía detectados seis incendios forestales, de los cuales ya se liquidaron los de Quecholac, Tlachichuca y Tianguizmanalco, mientras que los siniestros en Cuyoaco y en Atchicintla, es decir, en las faldas del pico de Orizaba, están 100% controlados. El incendio que se encuentra ubicado en Atchicintla está controlado al 100% y solamente faltan algunos puntos por extinguir. Y tenemos uno de pastizales en Chignahuapan que se presentó el día de ayer. La secretaria de Medio Ambiente también comentó que Tlachichuca es el municipio con más incendios forestales, por lo que ya tiene una brigada municipal con 10 elementos, mientras que Atchicintla tiene la mayor superficie afectada. Es Atchicintla, obviamente por el incendio en las faldas del pico de Orizaba, que, repito, está controlado al 100% y que consideramos podemos darlo por liquidado este día. Para el combate de los incendios, con 29 cámaras y 10 repetidores digitales, se monitorea el 80% de la superficie forestal del estado. El 20% restante se hace con recorridos de las brigadas e información satelital y se tiene a más de 100 brigadistas y tres técnicos especializados para esta ardua labor. Reportó para las Noticias M Más, Ana Celia Lara. Vamos a revisar el tuit del día. Tiene que ver con una denuncia importante que usted nos ha hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Es de Aileri y es bien importante porque fíjese nada más. Pregunta, ¿este tipo de cobros están permitidos en el transporte público? Eso nuevamente en la ruta RS23, unidad 05, afectando el bolsillo de los usuarios. Vamos a entrar al detalle de la imagen. Es de verdad totalmente ilícito esto. Esto no se vale. Esto no está permitido. Dice, aviso, se les informa a todos los usuarios de la ruta S23 que a partir del día lunes, 6 de diciembre del presente año, se entiende que desde el pasado 6 de diciembre, se cobrarán bultos, taras, diablitos, botes, etc. Y ahí tienen sus tarifas, así de cínicos. Bote, 6 pesitos. Caja, 8 pesitos. Bulto, 10 pesotes. Diablito, 10 pesotes. Y ya no alcanzamos a ver qué es el otro, pero pues 6 pesitos, ¿no? Así que hacemos un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que revise esta situación, que aplique las sanciones correspondientes, porque esto, esto en Puebla, según lo dice el Reglamento de Movilidad y Transporte, la ley correspondiente es totalmente ilegal. Esto es un abuso que no debe permitirse y debe, debe castigarse. Vamos a otros asuntos. No haga caso a ofertas laborales que suenan demasiado atractivas, con muchas facilidades y salarios muy elevados, sobre todo si estas ofertas son en el extranjero, especialmente para Estados Unidos y Canadá. Es muy probable que detrás de todo esto haya un fraude. Alertas con los falsos gestores. En Puebla se llevó a cabo la Conferencia Interinstitucional para la Prevención de Fraudes, sobre todo en personas que están buscando ir a trabajar de manera legal y segura a los Estados Unidos o Canadá. Si bien a la fecha no hay denuncias formales, sí se han detectado páginas web donde se ofertan supuestos puestos de trabajo en el extranjero con sueldos que van de los 20 mil a los 80 mil pesos mensuales y provocan que las trabajadoras y los trabajadores, en medio de un clima de desesperación, hagan caso a esas propuestas laborales invirtiendo dinero, tiempo y expectativas y al final son timados. Ante ello, las autoridades del Estado no están cruzados de brazos. Un gobierno con enfoque social busca brindar elementos a las personas para su defensa. Quienes lucran con la necesidad de la gente deben encontrar un frente sólido conformado por la sociedad y el gobierno para evitar que las actividades fraudulentas se perpetúen en perjuicio de la economía familiar de las familias. Según datos de la Secretaría del Trabajo, en el 2022 atendieron a 2 mil 766 personas en los distintos programas de movilidad y colocaron a 2 mil 238. Por ello, se recomienda no hacer caso si alguien les pide dinero por un trámite. Que donde les cobren, desde ahí se les prendan focos rojos. Todos los servicios que damos en la Secretaría de Trabajo, que da la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que da el gobierno, salvo los pagos de derechos, en general es gratuito. Si están en busca de un empleo, se les sugiere acercarse a los programas gubernamentales para recibir asesoría y evitar ser víctimas de un fraude. Las ofertas de empleo que ofrecen beneficios desorbitados, fuera de la realidad, esas ofertas que parecen parecer todo muy fácil, que les piden además dinero para algún trámite o similar, muy probablemente serán fraudes. Reportó para las noticias en EMAS, Ana Celia Lara. Puebla sigue siendo un destino muy atractivo para la inversión extranjera. Aquí se ofrece estabilidad y gobernabilidad. Así lo estableció hoy el gobernador, precisamente Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Puebla es un estado de puertas abiertas a las inversiones, así lo aseguró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, luego de darse a conocer que una firma internacional estaría buscando un lugar para la instalación de una nueva fábrica de autos eléctricos. Comentó que aquí hay seguridad, estabilidad y gobernabilidad para recibir a nuevas empresas. Sin embargo, yo les puedo decir que Puebla siempre está en la mesa como una opción para todas las empresas. Y las empresas son las que generan las mejores condiciones y ven ello. Y Puebla siempre garantiza para todas las empresas condiciones muy, muy importantes en donde sin duda incentivos, seguridad, estabilidad, gobernabilidad, es uno de los puntos que mejor cara da Puebla para ello. Según el INEGI, Puebla registra un crecimiento anual del 3.5%. En el tercer trimestre del 2022, la economía creció 7%, destacando la industria manufacturera con 16.8% y el comercio con 7.2%. En el mismo periodo, Puebla fue el cuarto estado que contribuyó al crecimiento de la actividad económica mexicana. Por tanto, en diciembre del 2022, el estado fue el cuarto mejor del país en crecimiento anual de la industria manufacturera y en ventas fue el tercero mejor con 26.9% y 33.4% respectivamente. Que la instalación de este tipo de inversiones pues tiene que ir con un plan nacional, ¿no? Él ha insistido mucho en este plan nacional, este tipo de empresas requieren un territorio o un terreno de entre 500 a 800 hectáreas para instalarse en el estado. Reportó para las noticias NMAS, Ana Celia Lara. Y mucho ojo, aspirantes a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hola, rectora Lilia Cedillo. Fue muy clara a subrayar que no valen recomendados, no valen influencias para ingresar a la máxima casa de estudios, únicamente el mérito académico. Como en 2022, este año no será la excepción. Para ingresar a la institución no habrá influencias ni gente recomendada. La realización de un buen examen de admisión estará asegurando la entrada, pues los méritos académicos son la única vía para formar parte de la comunidad universitaria BOAB. En sus programas educativos de los niveles medio superior y superior, subrayó la directora María Lilia Cedillo Ramírez al referirse al proceso de admisión 2023, en el cual se estima una demanda de 80.000 aspirantes. La BOAB, por su parte, apoyará a los aspirantes a prepararse para desarrollar un buen examen. El pago de examen general de admisión será suficiente para tomar de manera gratuita el curso de preparación. La doctora Cedillo señaló que este año prevé mantener la demanda de casi 80.000 aspirantes, como en el proceso de admisión de 2022, y por el cupo será determinado por los consejos de unidad académica de cada facultad o escuela, que van a decidir si es posible incrementar la matrícula en función de la oferta educativa y la planta docente. Los sitios oficiales para informarse sobre el proceso de admisión son www.admision.boab.mx, www.escolar.boab.mx y www.boab.mx. Reportó para las noticias NMAS, David Becerra. Para los otros asuntos, no olvide llevar a verificar su vehículo. Es bien importante cumplir con esta obligación. Estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente, pero también, por supuesto, estamos ayudando a que nuestro vehículo esté en buenas condiciones. Aquí le tengo información al respecto. Después que en Puebla se determinó prorrogar hasta el primer semestre del año la verificación vehicular sin multa para el transporte público y privado, en las noticias NMAS realizamos una visita a un centro de verificación y se encontró poca afluencia. De acuerdo con el calendario, los automóviles deberán acudir conforme al siguiente esquema. El engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, les corresponde en enero, febrero, julio y agosto. El engomado rosa, terminación 7 y 8, en febrero, marzo, agosto y septiembre. El engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, les toca en marzo, abril, septiembre y octubre. Mientras que para el engomado verde, terminación 1 y 2 deben acudir en abril, mayo, octubre y noviembre. Y para el azul, terminación 9 y 0, en mayo, junio, noviembre y diciembre. Como una acción para incentivar el pase de revista ambiental, el gobierno del estado determinó no condicionar el pago de fotomultas ni infracciones a los vehículos que tengan estos adeudos. Los poblanos podrán acudir en los 16 verificentros del estado, donde hasta el momento se han contabilizado más de 170 mil unidades que hicieron ya la verificación vehicular. Con imágenes de Miguel Sánchez, reportó para las noticias NMAS, Maribel Espinosa. Tampoco olvide que en el Centro Histórico operan los parquímetros. Evite multas u otras sanciones. De lunes a domingo, los automovilistas que se estacionen en calles del Centro Histórico deben pagar parquímetro. Desde el inicio de 2023, cambiaron las políticas de servicio. De lunes a viernes, el horario comienza de 8 a 22 horas, mientras que sábado y domingo, de 11 a 19 horas. Esto permite que el ayuntamiento tenga ingresos de hasta 465 mil pesos a la semana. De acuerdo con la Tesorería Municipal, en enero los ingresos fueron de 206 mil 822 pesos, de 342 mil 461 para la segunda semana, de 444 mil 621 en la tercera, y de 232 mil 890 en el cierre del mes, lo que sumó 1 millón 667 mil 659 pesos, y en lo que va de febrero se acumulan 1 millón 90 mil 939 pesos. También se modificó las horas de cobro. Ahora las primeras 4 horas cuestan 5 pesos cada una, y la quinta es gratis. Los usuarios tienen 10 minutos de tolerancia, y las formas de pago siguen siendo por medio de la aplicación, por mensaje o en establecimiento para pago en efectivo. Que no lo tomen por sorpresa y le retiren las placas de su auto, o incluso le coloquen las arañas para inmovilizar su unidad, y además tenga que pagar una infracción de 1 mil 924 pesos por un tiempo de 24 horas. De lo contrario, la unidad será arrastrada al corralón. Con imágenes de Miguel Sánchez, reportó para las Noticias NMás, Maribel Espinosa. Estas son algunas de las infracciones viales que están vigentes, pero la verdad que la mayoría desconocemos. Atención poblanas y poblanos, si usted conduce su vehículo a diario, es importante que sepa que está expuesto a ser multado si desconoce el reglamento de tránsito. Sabía que igualar o seguir en velocidad a un vehículo destinado a la prestación de servicios de emergencia, cuando lleve la torreta encendida y sirena abierta, puede recibir multas de las 10 a las 20 UMAS, que representan de los 1,037 pesos a los 2,075 pesos. Otra infracción es la de circular con una tarjeta de circulación que corresponda a un vehículo diferente que al que conduce. En este caso, sería multado con 30 o 40 UMAS, que son 3,112.20 pesos y 4,149.60 pesos respectivamente. Otra infracción es por no dar preferencia de paso a peatones cuando la señal del semáforo así lo indique. En este caso, la multa es de las 8 a 12 UMAS, que representan 829.92 a 1,248.8 pesos respectivamente. Otros ejemplos son las infracciones por no tener luces. Estas van de 829.92 a 1,298 pesos. Por ejemplo, no tener luces de destello estacionarias, de parada, de emergencia o intermitentes, luces especiales que indiquen marcha atrás, indicadoras de frenos en la parte trasera, direccionales de destello delantero y trasero que iluminen la placa trasera, también cuartos delanteros de luz amarilla y traseros de luz roja. Por si fuera poco, si usted coloca sus placas en un lugar donde no deben ir, podría ser multado hasta con 70 UMAS, que son 7,261.80 pesos. Ya lo sabe, si no quiere ser multado, es mejor que siga al pie el reglamento de tránsito. Además, tenga su auto en óptimas condiciones. Reportó para las Noticias NMAS, Genaro Cepeda. Lamentablemente sigue latente la amenaza del VIH y del SIDA en el estado de Puebla. Ocupamos uno de los primeros lugares a nivel nacional en cuanto al número de enfermos. Desafortunadamente, en el estado de Puebla, los casos de VIH o SIDA se han incrementado durante los últimos años. La entidad se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional con más enfermos detectados durante el 2022 al registrar 993. Lo anterior es preocupante, ya que desde 2020 la incidencia se ha comportado de la siguiente manera. En 2022 hubo 993. De 2021 a 2022 aumentaron 10.6%. En 2021 hubo 898. De 2020 a 2022 aumentaron 63.2% y en 2020 hubo 609. De esta manera, el desglose a nivel nacional durante el 2022 quedó en el primer lugar, el Estado de México con 2141, seguido de Veracruz con 1475. En la tercera posición, Ciudad de México con 1,071. Mientras que Quintana Roo con 995 en el cuarto lugar y finalmente Puebla en el quinto puesto con 993. Cabe resaltar que en México al finalizar el 2022 se tuvo el registro de 16,791 personas que dieron positivo a VIH. Reportó para las noticias en Emas, Genaro Cepeda. Y la pandemia no ha terminado. Según el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, 156 poblanos y poblanas dieron positivo a COVID-19. No hubo decesos, afortunadamente. Sin embargo, en 60 municipios se tienen contabilizados 1,276 casos activos y ambulatorios, mientras que en hospitales se encuentran 40 personas, de las cuales 5 necesitan ventilación mecánica asistida. Al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina felicitó pues a aquellas personas, aquellos poblanos, aquellas poblanas que siguen usando el cubrebocas para cuidar su salud. El académico, consultor y expresidente del extinto Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez, estuvo hoy aquí en Puebla. Estuvo para dar una conferencia denominada El Plan B, un atentado contra nuestra democracia. En esta conferencia expuso algunas razones por las que es importante seguir defendiendo al hoy Instituto Nacional Electoral, el INE. Ugalde Ramírez advirtió que la eventual aprobación de este Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya la aprobó el Senado, afectará en varios aspectos el desarrollo de las elecciones que se realicen bajo esta nueva normativa. A tal grado que tendrían deficiencias en la organización y serían conflictivas. Además, se reduciría la capacidad del INE para instalar 160 mil casillas necesarias para las elecciones de 2024. No se garantizaría el conteo oportuno y certero de votos. La labor operativa del traslado de los paquetes electorales no funcionaría correctamente y se corre el riesgo de tener paquetes electorales perdidos el mero día de la elección. A esta conferencia asistieron políticos del BAN, del PRI, del PRD, así como estudiantes de ciencias políticas y de derecho. minar las capacidades operativas y ejecutivas del Instituto Nacional Electoral bajo un argumento de austeridad. Yo pienso que el INE sí se toca y sí se debe tocar, pero no a machetazos. Yo sí creo que el INE puede reducir sus costos operativos siempre y cuando sea mediante un diagnóstico profesional, mediante un sistema de soluciones consensadas. El otro asunto, debido a que una empresa podó indebidamente y de forma inadecuada seis árboles, estos seis árboles de la Plaza de la Democracia en el Centro Histórico de Puebla, el gobierno municipal impondrá una sanción. Así lo indicó el alcalde Eduardo Rivera Pérez. ¿Y va a haber una sanción? ¿Ya no es necesario legislar al respecto? ¿Se va a establecer la sanción en contra de la empresa que tenía ya indicaciones previas de cómo se tendría que realizar la poda? Afortunadamente hay que decirlo, la poda no mató al árbol, pero no es la forma adecuada de hacerlo. Llegamos a jueves y eso es lo que pasa al momento en la capital. Mantenemos escasa presencia nubosidad para esta noche con una temperatura actual de 16 grados celsius, probabilidad de precipitaciones se descarta. Próximos días vamos a mantener estas condiciones de cielos completamente despejados debido a un sistema anticiclónico, temperaturas mínimas que llegan hasta los 8 grados con máximas que van de los 26 a 27 grados celsius. Y bueno, veamos qué es lo que está pasando esta noche en el resto del estado, elige la nubosidad de la zona norte por un canal de baja presión con temperaturas mínimas de 2 a 20 grados máximas que alcanzan los 20 grados celsius. En la zona centro noche nublada para libres con un termómetro de 4 a 26 grados mientras que Atlixco y Sertán se despejan los cielos con mínimas de 5 a 9 máximas hasta 25 grados. Por último, mismas condiciones para la zona sur con mínimas de 10 a 12 máximas de hasta 32 grados celsius. Hasta que el clima volvemos contigo Arturo. Gracias, gracias Norma por tu información. Ahora le invito a conocer una estancia donde pues muchos, muchos abuelitos que lamentablemente fueron abandonados afortunadamente ha encontrado una nueva familia. Estaba un grupo de jóvenes jugando y le digo a uno de ellos no sean malos háganse un ladito voy a pasar y siguen jugando. Vi que todos se hicieron para atrás y uno se fue al frente. Ay, ya gracias a Dios iba yo bien cargado y no esperé que el chiquillo acargue la pelota. Me dieron un pelotazo acá me caí me pegué en la nuca en una piedra. Las historias que se viven aquí son desgarradoras sin embargo el cariño que reciben en este lugar les ha permitido a varios abuelitos volver a entender el sentido de la vida y tener una vejez digna. La señora Elizabeth ha estado aquí por tres años para ella su pasado es doloroso no obstante en el asilo vivir de amor ha encontrado un hogar y una familia. Mire, aquí me tratan de todo porque aquí son como papás los portamos manos tienen que llamar la atención usted a su hijo le dejaría hacer travesuras pues aquí tampoco entonces si nos portamos bien no hay molestia yo me ocupo abordar tejer pintar ¿y cómo se porta usted? Pues entre noches buenas estos abuelitos son seres humanos sin rencores que en cada oportunidad piden por aquellos que les hicieron daño y los dejaron en el abandono pues mira lo que pedimos siempre es con ellos la verdad es muy triste porque o se abandonan o los abandonan la mayoría es que los abandonan ¿no? Son 21 años de trabajo y decenas de historias las que se han vivido en este asilo estos cariñosos abuelitos y abuelitas pueden estar bien gracias a los donativos y la ayuda de la sociedad claro pues mira somos una fundación de beneficencia privada tenemos más de 21 años haciendo esta labor dedicada a atender abuelitos indigentes arriba de 65 años y les damos todo sin costo para ellos vivimos obviamente de donativos y todo lo que se les da a ellos es comida es vestimenta es atención médica es doctores medicinas ejercicios fisioterapia si en sus posibilidades está a poder ayudar puede hacerlo comunicándose a los teléfonos 222 247 55 79 y 222 261 33 64 para las noticias N más Franco Arteaga nos vamos por su atención muchísimas gracias que descansen buena noche aquí nos saludamos el día de mayo 5 y 5 y y pues sin romántide